En el año 66 después de Cristo estalló una revuelta judía en Cesarea contra el gobernador romano. Conato fue sofocado, pero el levantamiento llegó hasta Jerusalén. El ejército romano fue derrotado. El emperador Nerón envió en el año 67 a su general Vespasiano a combatir a los judíos. Durante los dos siguientes años Vespasiano recuperó Galilea y Samaria hasta llegar a las puertas de Jerusalén. Entonces fue nombrado emperador y dejó a su hijo Tito para que concluyese la toma, lo que haría tras un duro sitio en agosto del 70. Tito regresó a Roma a celebrar su triunfo, pero la guerra contra los judíos no había terminado. Los últimos sublevados resistían en algunas fortalezas, como la de Masada. El gobernador de Judea, Lucio Flavio Silva, acudió con una legión y varios miles de auxiliares poniendo sitio al enclave. Masada se encontraba en el desierto de Judea, sobre una meseta natural aislada no lejos del Mar Muerto. Los judíos se refugiaron allí por considerar el lugar inexpugnable. Pero Lucio Silva, más de colocar los campamentos de sus soldados para organizar el sitio, hizo levantar una muralla que rodeaba la base de la fortaleza, impidiendo la salida de los sitiados, y encargó construir una gran rampa por la que acceder a la parte alta de la ciudad. Tras varias semanas, la rampa fue concluida hacia abril del año 73 y los romanos tomaron Masada. Historiador judío Flavio Josefo cuenta que los sitiados, al saberse perdidos, decidieron suicidarse en Masa antes de caer prisioneros. El maravilloso. 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 El maravilloso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!